Estaba yo preguntándome, estaba yo preguntándome mientras que veía a Alberto Garra y a Javier Adán aquí, a uno consultando la tablet y al otro pues ahí pensando en sus cosas y supongo que también pensando, a ver, que me va a preguntar este. Estaba yo pensando entonces, anoche, anoche no, esta mañana, esta mañana lo he leído yo en el periódico, pero anoche, alguno de vosotros dos, que sois muy pillos, ya sabíais lo del nuevo delegado del gobierno que vamos a tener en Murcia. No, no, la verdad es que no. Vamos a abrirle el micrófono a Javier. No, 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 no tenía yo ninguna filtración, sí que, por decirlo así, creo que se le notaba desde hace algunos días nervioso al delegado, al todavía delegado, porque hasta que no lo nombre el Consejo de Ministros, pues sigue siendo eso. Y intranquilo y demás, porque además ha habido una serie de confluencias informativas, pues que, claro, no han sido positivas para él. Algún día podremos preguntarle a ver si, entre otras cosas, pues todo el asunto de los catalanes no le ha afectado, por ejemplo, pues todos los actos vandálicos en la vía del tren de aquí de Murcia, en el que, pues quizás por no tener suficientes medidas de seguridad para que no se produzcan, pero claro, si tienes medidas de seguridad, y en cuanto a los actos vandálicos y también las manifestaciones, pues eso quiere decir que hay más policías y que en algún momento, pues se pueden, pueden surgir tensiones, por lo tanto, esa foto incómoda de los policías ejerciendo la fuerza legal que tienen como mandato, y, pero claro, eso, el efecto es divulgador y propagandístico para a todos aquellos que en este momento, pues focalizan a la policía, al gobierno como elemento represivo, ¿no? Entonces, claro, dices, yo no sé si, porque sí que hubo en unos primeros momentos en lo de las vías una actuación que además, pues coincidía casi con lo de Cataluña y fueron muy llamativos, pero luego ya no, para nada, incluso hasta en algunos momentos algunas personas, algunos vecinos, como sabemos, algunos de ellos amigos, han echado hasta en falta el que quizás esa presencia policial hubiese sido mayor. Entonces, no sé si pueden ir por ahí según las cosas. Por otro lado, pues imagínate tú todo el problema de los inmigrantes, ¿no? De los sin papeles llegados a la costa murciana, especialmente a Cartagena, y de repente, pues tener que tomar la decisión de dejarlos sueltos por la calle de Cartagena, ¿no? Es un periculón. Entonces, claro, dices, pero vamos a ver, ¿dónde está aquí la autoridad de ejercicio del gobierno, etcétera, etcétera? Porque si no, entonces ha habido un cúmulo de circunstancias ahí alrededor que se le han torcido, se le han torcido. Vaya que sí, se le han torcido. Se le han torcido tanto que al final al hombre se le ha torcido el cargo directamente. Así que por eso va a llegar Paco Bernabé, que eso es de lo que estamos hablando, que no lo he dicho. Estamos en el programa de radio que hacemos todos los lunes y los jueves, que es las cosas como son aquí en ROM, que se puede seguir en directo a través de Facebook, en la página de la emisora, en Rom Murcia Radio, y también, lógicamente, en directo, más allá de que será posterior y como siempre el podcast, la estrella de este programa, que es donde habitualmente este tipo de espacios que se suelen escuchar de una forma más habitual y frecuente, y cada vez más. Y es lógico, la cultura del podcast que está creciendo. Garre, te veo muy, muy metido ahí, Alberto, te veo muy metido con la tablet, el móvil. No, es que hace mucho tiempo que no venía por aquí. Y yo acostumbraba a preparármelo porque sabía que estaba en diferencia menor al lado de los otros invitados que sueles traer, y entonces solía preparármelo como muy bien preparado. Y esta tarde no es así, no he preparado nada y estoy nervioso. Sí, se te nota. Y me ando mirando las noticias, la escaleta que me mandaste, ahora hablaba... ¿Ah, que yo te envía una escaleta? Sí, qué cosa. Sí, me mandaste una escaleta. Sí, es para que no cumpliera. Y estaba mirándolo porque es verdad que cuando no me he probado las cosas, yo soy... Te pones nervioso, se te nota. Sí, sí, yo soy tuba, tengo una minusvalía. Por eso mismo, entonces, pues me pongo nervioso. Lo estaba diciendo Javier de legal gobierno. Sí, yo creo que aquel 14 de septiembre, que fue cuando vino Íñigo, el ministro Íñigo de la Serna, yo creo que fue como un antes y un después dentro de estos dos años que ha llevado de legal gobierno. Es verdad que aquella actuación fue absolutamente desafortunada. No sé qué le llevó a que pasara aquella noche, el mismo día que se supone que venía el ministro a calmar los ánimos y a encauzar la cosa de otra forma. También hubo filtración de que el ministro le dijo que aquí lo que hacía falta era algo más de mano dura. Vamos a ponernos en serio. En caso por eso, ¿no? Bueno, pero hasta donde un ministro te dice aquí hace falta más mano dura y mandas a la Policía Nacional a las vías. No lo sé. Yo creo que allí se torció un poquito todo. Y después tampoco, bueno, los acontecimientos han hecho que las cosas no le viniesen tampoco muy bien la oleada esta de inmigrantes, lo que ha pasado en el CIE. Es que fíjate tú que hemos tenido el mayor número de inmigrantes en nuestras costas, más que nunca. O sea, que es que no, que solamente en estos meses, si no hemos acabado el año, ha habido más que varios años sumados todos juntos, ¿no? Es decir, que es una situación nueva y que, bien, pues te ha tocado. Pero viene a ser, lo voy a decir, creo que me va a permitir él que lo diga en este tono con cariñoso, pero con esa cierta ironía. Lo que le ocurrió al ministro, que es el Escapó Roldán, al ministro socialista, que llamaba muy buen ministro, pero en un mes que llevaba, dice, sí, pero se me ha escapado a mí y me tengo que ir. Y él dimitió, ¿no? Pero tampoco creo yo que sea por este cúmulo de circunstancias. Esto le puede suceder a... Bueno, son puntas de noticias de cúmulos de circunstancias que ocurren en un momento determinado. Y yo creo que eso tampoco tiene que desembocar directamente en un ceso o en un recambio. Yo creo que también el cambio de gobierno a nivel regional... La información que se ha publicado hoy, que yo es la que he conocido, no tenía otra información aparte de esa, más allá de esas circunstancias que podían prever, que quizás se podría dar algo, pero bueno, era un análisis tuyo. Como información, lo que se dice es que, además, el presidente, Fernando López Miras, ha ido a pedir... Sí, sí, es un relevo. Se lo ha pedido al ministro. Pero a eso me refiero también, que seguramente este cambio de gobierno, el presidente López Miras, pues quedan 20 meses para las próximas elecciones, esos año y medio. Sí, sí. En realidad un año, porque después del último año no puedes hacer cosas que te puedan... Y entonces, pues también yo supongo que dentro de la estrategia preelectoral, está ir colocando y apuntando lo que se quiere hacer políticamente dentro de la región. Sí, pero está tenido buena suerte, porque a lo largo del día de hoy yo no he oído manifestaciones de la oposición, sacando sangre y haciendo sangre de todo esto, porque un año antes, un año y medio antes... Bueno, pero se ha dicho, ¿no? Se han dicho... Hacer relevos de este tipo suele ser peligroso. Dice, mejor mantener la unidad y tal y eso. Lo que sí que también, por otro lado, vamos a la parte positiva, es Paco Bernabé, que va a ser el super mega hombre del Partido Popular, porque ha sido alcalde de la Unión y además, con mayoría absoluta, ha sido consejero. O sea, tiene experiencia municipal, tiene experiencia en el gobierno regional y además ahora experiencia en Madrid, que él se pensaba que iba a estar a cuatro años, fíjate de lo rápido que ha puesto, ¿no? Y encima como delegado del gobierno. Es decir, que estamos hablando de casi un super hombre, no por su tamaño que no tiene. Que también, ¿no? Que también, ¿no? Pero ve, tú decías que no. Por ejemplo, María González Veracruz hoy decía que el nombramiento de Bernabé prueba que el PP está en campaña. Miguel Sánchez, de Ciudadanos, decía el delegado, debería tener un perfil menos político. Ya. Sí, no, hombre, eso es una buena realidad. Lógicamente ha generado... Pero sí que se la achaca también a esa... Miguel Sánchez dice que tuviera un perfil menos político. Menos político. Ya. Bueno, nada. Una opinión. Yo, de todas formas, hay una cosa que os planteo, que a ver qué os parece. Pensando, pensando, si hace 24 horas preguntamos a toda la oposición, ¿qué les parece? Pregunto, ¿eh? ¿Qué les parece que se cese en su cargo a... al señor Solís? Pues hubieran dicho todos, sobre todo Podemos, ¿no? Y el Partido Socialista han sido los más críticos con él. Ciudadanos un poquito menos. Pero Podemos y PSOE muy duros. Pues hubieran dicho, fenomenal, genial, que lo cesen. Pero si les hubieran preguntado a continuación, ¿y si viene y el relevo es Francisco Bernabé? ¿Qué les parece? ¡Que lo dejen! ¡Que dejen a Solís! ¿No? ¿O qué? Yo creo que hubiera sido así. Lo que hizo un programa de televisión diciendo, o sea, que ustedes son todos republicanos, ¿no? Sí, muy bien. O sea, que quitamos al rey, ¿no? Sí, vale. Entonces, presidente de gobierno, ¿no? Y sale a Aznar. Como todos los que contestaban en el socialista, ¡no, no! ¡Que siga el rey! ¡Que siga el rey! Un poco lo mismo, ¿no? Sí, que yo creo que sí. Bueno, es que es verdad que Paco Bernabé, ojo, además con su profunda formación de jurista, pues que puede hacer ahí un papel importante y posicionarse muy bien de cara a futuro, ¿eh? Sí, indudablemente. Ahora, cuidado, ¿eh? Los marrones que tiene son... No, sí, sí. Son cosas finas, ¿eh? Hemos hablado de los inmigrantes, no hemos nombrado todavía el aeropuerto y no hemos nombrado el AVE. Por ejemplo, ya hemos podido ver las primeras reacciones de gente de la plataforma, de portavoz de la plataforma y de otros miembros de la misma, diciendo que es que se acaba el diálogo. O sea, es decir, ahora ya sí que sí, viene Francisco Bernabé y se acaba la broma. Optan, según han declarado en más de un medio y he podido leer sobre todo en las redes sociales, dicen se acaba, como digo, el diálogo y a partir de ahora a ver qué pasa. Porque claro, si no hay diálogo... Bueno, lo que pasa es que Paco Bernabé conoce muy bien todo el desarrollo de lo que ha sido el AVE, porque él fue consejero de fomento. Y entonces ha sabido muy bien. También sabe que las dificultades que hubo, porque en los últimos tiempos, más allá de las acciones de la plataforma Pro Soterramiento, otro tipo de circunstancias que se han dado en el AVE también, porque él dijo pues aquella famosa frase de... Las uvas y tal, ¿no? O sea, es que son grandes infraestructuras, muy necesarias, pero que también conllevan muchas circunstancias alrededor y no sólo lo del asunto de la plataforma. Porque si nos metemos con todo lo de los cazos que ha habido por ahí, lo que se ha llevado, no aquí en tierras murcianas, sino en las ejecuciones distintas hacia aquí, especialmente en la provincia de Alicante, que vamos, el escándalo de lo del AVE, cuando un día se cuente de verdad, lo que iba a costar uno, al final ha costado ciento, ¿no? Es verdad. Bueno, ya veremos por dónde van los tiros cuando llegue Paco Bernabé y tome posesión. Yo, en el aspecto en particular del AVE, no soy muy venturoso. Yo creo que... No sé si es una declaración de intenciones por parte del presidente de decir, bueno, pues mandamos a la parte dura, ¿no? Porque Paco Bernabé ha sido muy duro. Además, en los últimos tiempos en las redes sociales ha sido tremendamente duro con el tema del AVE. Ha sido, sobre todo, ha mantenido una postura de defensa a ultranza a propósito de el convencimiento que tienen de esa puesta en marcha del soterramiento y ha entrado, desde luego, en batallas. Yo recuerdo broncas en las redes sociales notables y creo que ese es un perfil que va a tener que bajar bastante. Me imagino que no va a poder seguir en esa misma línea. Se lo ha permitido como consejero en su momento, más suave, se lo ha permitido mucho más duro desde Madrid, siendo diputado nacional, y no tengo yo tan claro que pueda hacer lo mismo. No sé si creéis vosotros que lo bajará como delegado del gobierno. El cargo, la responsabilidad, no voy a decir el cargo, la responsabilidad que cada uno tiene modela mucho la actitud de cómo comportarse, de cómo ponerle el capote al toro, ¿no? No es lo mismo ser un maletilla buscando fama que ser una primera figura en las ventas. Ya la forma ya la tiene. Entonces yo creo que eso lo modelará mucho. Pero otra cosa también es la plataforma, dice, se acabó el diálogo. Pero la plataforma, o todos los que queremos que llegue el AVI, que llegue bien, que llegue eso de radio, que llegue en las mejores condiciones y que llegue cuanto antes, ¿con quién hay que tener diálogo? ¿Con la figura del gobierno o con la figura en principio del consejero? ¿O con la figura del alcalde? La figura del alcalde, la figura del ministro, de obras públicas. Porque al final yo creo que en todo ese catálogo de responsabilidades políticas, el que menos responsabilidad tiene de que llegue el AVI, llegue bien, es precisamente el delegado del gobierno. Sí, pero yo creo que la plataforma se refiere más a esa cuestión de sus manifestaciones, de la represión policial que hubo en su momento, como ellos lo han denominado, aquel 14 de septiembre y en otras ocasiones. Entonces quizá yo creo que van los tiros más por ahí, ¿no? Ellos entienden, a mí me da la sensación de que lo que entienden es que la llegada de Paco Bernabé supone el punto de inflexión definitivo, a modo de mensaje inequívoco. Señores, el soterramiento va a llegar, déjense ustedes las manifestaciones porque si siguen yendo las vías, la policía seguirá yendo y seguirá yendo a poner orden y si vuelve a haber altercados, pues la policía ejecutará su trabajo, ¿no? A mí me da la sensación, insisto, de que eso es lo que entienden un poco ahí. Hombre, en el caso de Paco sí que hemos visto, por ejemplo, cómo cambió su actitud con respeto a Portman, de cuando era alcalde a cuando después fue consejero. Las responsabilidades eran distintas y, por lo tanto, también el cargo y la responsabilidad y esas circunstancias alrededor tuyo, en base a dónde estás, pues exigen cuestiones diferentes. Ahora estamos hablando de que va a estar en representación del gobierno. Él no es él, sino que vive sin vivir en él, sino que a lo que representa es a Mariano Rajoy, al propio ministro y, bueno, pues la perspectiva puede que cambie. Y, oye, ¿cuándo ha tenido que ser dialogante? Lo ha sido, ¿eh? En el caso de la Unión, en su pueblo, pues eso. A mí que ha pasado a la historia como uno de los hombres de los alcaldes más negociadores, cosa que alguno de sus antecesores no fue así, ni mucho menos. Eso es lo que yo tampoco llego a entender. La plataforma ya tacha lo que todavía no ha dejado de mostrar. O sea, ya se acabó el diálogo. Bueno, vamos a esperar a que diga no hay diálogo. Nadie ha dicho que no va a haberlo. Esa es la segunda parte. Ahí es donde iba, ¿no? Esa es la primera respuesta que hemos tenido de la plataforma. Vamos a ver la respuesta del nuevo delegado del gobierno. Por cierto, ¿qué os parece si hacemos un ofrecimiento aquí? Seguro que nos apetece que venga un día Paco Bernabé como delegado del gobierno, ¿no? Y le entrevistemos aquí los tres. ¿Qué os parece? Sí, sí. No tengo problema. No, al contrario. Porque nos aclarará muchas de las cosas y también, bueno, pues ese trabajo que se puede hacer desde la delegación del gobierno, tanto en esto que estamos hablando ahora como en ese reto que tenemos con lo de los inmigrantes, porque esto no va a parar, esto va a más. Y el problema no es del que esté aquí de delegado del gobierno, ni siquiera de las autoridades de Murcia o la policía de aquí, sino que es un problema europeo. Y hasta que no se asuma en Europa que, ojo, a ver qué es lo que vamos a hacer con esto y que es una catástrofe humanitaria, que no son invasores ilegales y sinvergüenzas que vienen, sino que es gente que pide ayuda. Entonces, hasta que no tengamos esa perspectiva desde Europa, que no nos pongan a nosotros como la última frontera y aquí, bueno, háganlo ustedes como sean. Nosotros no vamos a mirar. Pues eso es lo que se está haciendo con Turquía, por ejemplo. No sabemos lo que está ocurriendo ahí. Tampoco sabemos lo que está pasando con la gente en Hungría, y eso está dentro de Europa. Tuve su momento álgido. Y de informativo, y luego silencio, y parece que no pasa nada. Está exactamente igual, o peor. O peor. Cuando tienes la lupa y tienes el foco puesto encima, pues la gente se mueve y da pasos adelante. Cuando se acaba el foco y se acaba la presión mediática, todo se relaja y entonces a otra cosa. Nos ocupamos de donde está el foco ahora, que no damos para todo. Tuitee y tuiteese y menciónese al señor Paco Bernabé, que para eso tiene cuenta en Twitter, que seguro que todavía la tiene, haciendo que... Sí, pero hoy no ha colgado nada. Hoy no ha colgado nada. Y suele ser muy activo hoy aún. Bueno, hasta un ratito todavía no había colgado. Está estará esperando el hombre su momento. Es que es fiesta en Madrid, que es el Día de las Mudenas. Si él está en Madrid, pues... Pero jueves por la tarde los diputados están en Madrid. Y menos jueves de fiesta. Y menos jueves de fiesta, ¿no? En particular. Pues sí, que sepa y se ha conocido, aparte postularemos la invitación correspondiente de poner por el canal. No vaya a ser que nadie se coja algún bosqueo indebido, ¿eh? Porque de eso también hay. Uy, si yo os contara. Si yo os contara de estos que sí, 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 sí. Garre no sabe de lo que le estoy hablando y a Dan yo creo que tampoco. Se cabrean. Es que les cogéis las competencias. No, hombre, no. Bien. Tema. Uf. ¿Alguien ha mirado la escaleta? Bueno, sí. Sí, sí. Yo la estoy mirando ahora mismo delante mía. Por primera vez. Además, me gusta mucho, ¿eh? ¿Te gusta la escaleta? Elige tema. Me gusta mucho. Elige tema. No, no, elijo el principio. Además, saco un tercero, ¿no? La escaleta tenía... El tema era la región, segunda comunidad con más abandono escolar en 2000. Y tú sabes mucho de eso y podemos abordarlo. Segundo tema de la escaleta era en Murcia la comunidad con la mayor caída salarial de los últimos seis años. Hemos elegido los mejores temas, como podéis ver. Y yo añado otro, que es un titular de Emilio Antiveros, que hoy estaba aquí en Murcia, que dice que la región no es capaz de generar un crecimiento económico de calidad. Si juntamos las tres noticias, son las tres patas del banco. Evidentemente, primero está el tema de la educación, después el tema de los salarios, y los salarios bajan porque no hay capacidad de generar un trabajo de calidad y que sea económicamente productivo, que sea productivo. Sí, pero en cambio la economía murciana sigue creciendo más que la media, ¿eh? O sea, que estamos hablando que la riqueza se está concentrando en muy pocas manos. Pero el profesor Emilio Antiveros no dice que no crezca. Dice que no somos capaces de generar crecimiento económico de calidad. O sea, podemos estar generando crecimiento económico, pero no de calidad. Y eso está íntimamente ligado al tema de la educación. Los datos de la noticia de la región Segunda Comunidad con más abandono escolar en 2016 son ciertos. Pero también es cierto que hemos llevado una serie, desde el año 2004 hacia acá, de que se ha ido rebajando esa tasa de... Pero hemos estado siempre... Siempre a la cola. A la cola. Y no sirve para mí la explicación que se ha dado desde el Gobierno regional. Me parece injusta la explicación que se dio el otro día diciendo, no, es que como hay más incorporación de los jóvenes al mundo laboral, pues entonces por eso ya va... Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver... Vamos a diferenciar las cosas. Oye, si tenemos un problema, tenemos que afrontarlo. Y si no lo reconocemos, pues es difícil que lo podamos afrontar. Y si ese problema, además, es como la sequía pertinaz, que encuesta tras encuesta, estudio tras estudio, sigue saliendo, apareciendo, pues tendremos que ver cuáles son las causas reales para poder atajarlas. Y no simplemente ponerse una venda y antes o después te explota. Entonces, el problema es este. Y bueno, vamos a verlo. Y yo creo que todos estamos interesados en que se mejore, en que a ver cómo se puede solucionar. Y no es una cuestión de culpas. Quizás sea en la escena esa de la economía como es en Murcia, que efectivamente en cuanto se empieza a crecer, pues sí que se demanda mano de obra. Barata, muy barata, con poco cualificada. Y lo de los chavales, pues enseguida, oye, ven perras y se van para allá. Ya lo vimos en toda España con el asunto de la burbuja inmobiliaria. Pero dices, bueno, pues si tenemos ese problema, pues habrá que intentar atajarlo de alguna forma informando a todos esos chavales. No sé cómo sea. Yo no soy el político. Yo soy solamente el periodista. Que creo que hago el análisis desde el punto de vista periodístico. Pero mira, yo toda la vida he estado rodeado de jóvenes. Siempre he estado con jóvenes, ¿no? Mi labor, mi faceta docente, otras mil historias que siempre he estado rodeado de jóvenes. En la región de Murcia, digo en la región de Murcia porque estamos centrando en la región de Murcia. Podemos ponernos a nivel nacional e incluso internacional, pero me voy a quedar en la región de Murcia. En la región de Murcia hay chavales y chavales, hay jóvenes con un potencial, con un talento, con una capacidad de hacer cosas absolutamente brutal. Asombroso, ¿eh? Asombroso. Lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer todos, no voy a decir lo que tiene que hacer el gobierno, es que enseguida echamos la culpa al gobierno. Lo que tenemos que hacer todos, cada uno desde su parcela, es empujar y empujar y empujar a esos jóvenes, que evidentemente son la minoría, pero es que esos jóvenes, de aquí a medio o largo plazo, ocho, diez años, quince años, son el faro que alumbra y guía a toda la región, a toda la región. Lo que no podemos quedarnos, o sea, lo urgente, que hay muchas cosas urgentes, tiene que restar lo menos posible a lo importante. Sí, por decirlo en unos términos muy llamativos que siempre se dan, y son ciertos, que en la región de Murcia hay un índice de chavales con altas capacidades, que son los que tienen esa inteligencia superior, mucho más alto que la media. Entonces, bueno, estamos hablando bastante más alto, es llamativo, pero es así. Entonces, bueno, desde esos, que serían los privilegiados y tal, pero luego efectivamente... Pero son los que tenemos que coger el rebufo. Sí, sí, claro. El que le da miedo avanzar, el que le da miedo que alguien venga en adelante, o sea, ese miedo es el pasaporte más directo y más rápido al desastre total y absoluto, o sea, al fracaso. Que venga mucha gente mejor que yo que me eche delante y que yo me cogera el rebufo. Pero lo que tengo que hacer es animarles a que echen delante, porque al final este cambio, el famoso cambio, 2.0, 3.0, 4.0, 6.1, me da igual la versión que le pongamos, está en las manos de estos chavales que son capaces de hacerlo. Y si son capaces de hacerlo desde aquí, con nuestro sello, y a veces no desde aquí, hay que lanzarlos hacia arriba y hacia adelante, hasta donde lleguen. Serán capaces de cambiar la realidad que hoy tenemos. Sí, lo malo es que si ven que los sueldos, por ejemplo, por lo que hemos empezado, aquí son un poco atractivos, pues no te preocupes que se van a ir. Pero son pocos atractivos por la actividad que se desarrolla. Hay que empezar a dejar a las cabezas que arriesguen. Bueno, la actividad, mira, yo con eso voy a poner un par de ejemplos. Es que la actividad que se dé, siempre se dice que es debido a que, por ejemplo, hay la mano de obra del campo. No, no, y en la industria, y en la industria, que te podría decir con nombres y apellidos de las empresas en las que dices, hombre, vamos a ver, ¿por cuántos están contratando los ingenieros de telecomunicaciones? De telecomunicaciones. Y dice, oye, las carreras de ingeniero de telecomunicaciones en una carrera dura, tecnológicamente muy avanzada, muy de salud. Pues resulta que, como hay tanta oferta, pues a la hora de contratar a estas grandes empresas de la región de Murcia, que voy a decir que filiales de otras nacionales, pues resulta que están haciendo contratos que dices que dan la risa. Entonces, ¿de qué corcho estamos hablando? Porque industrias más tecnológicas que esas, en las que se están empleando a los ingenieros de telecomunicaciones, ¿dónde están? Porque yo no te hablo del que está manipulando la fruta en una nave industrial o el que está directamente en el campo, que por cierto, el 56% son trabajadores emigrantes, ¿eh? Como sabemos desde ayer. Entonces, perdón. Entonces, ojo, a ver cuál es la cuestión esa que, porque parece como que estamos dando por supuesto siempre que son una serie de la hostelería y a ver si va a ser también la industria. Y entonces, eso sí que sería pésimo porque se supone que en el resto del país y sobre todo en el resto de Europa, los empleos industriales son los que son acíclicos, da igual lo de las crisis porque suelen ir en contra de ellas y además son mejores remunerados y más estables. Y aquí, a ver si nos vamos a encontrar con que no está siendo así. No, pero fíjate Javier, hay una paradoja. Todo el mundo piensa cuando yo he dicho el sector que se mueve, por ejemplo, hablo del campo, hablo de la agricultura, hay una paradoja con la agricultura porque somos punteros tecnológicamente hablando de la agricultura y exportando a todo el mundo cualificación técnica y tecnológica en el mundo de la agricultura. O sea, todo el mundo habla de que es que en Murcia la agricultura es lo que nos da ese perfil bajo y es en Murcia la agricultura la que nos saca y nos da a nivel internacional una dimensión que no tenemos en los sectores. Esa de investigación en las empresas, por supuesto. En cuanto a los directivos de muchas empresas, por supuesto, de altísimo nivel y más allá. Incluso muchas de estas industrias que son punteras, pero luego yo a lo que me refiero es la gran mano de obra porque estamos hablando del tanto por ciento, los ciento y pico mil trabajadores del campo que, pues bueno, sus percepciones pues igual no son del todo... Oye, voy a poner solo un ejemplo. Si hay aquí vendimia y hay vendimia en Francia, ¿por qué españoles, murcianos de toda la vida se van a coger la uva a Francia? Porque resulta que pagan más. Así de sencillo. Y están en mejores condiciones porque es uno de los ejemplos que lo vemos todos los años. Entonces dices, cuando te ponen lo de la fresa en palos, en Huelva, y la fresa francesa y demás, pues resulta que oye, el pago a los trabajadores en la fresa en Huelva y la fresa en Francia no tienen nada que ver. O sea, muchísimo mejor pagados en Francia que también la vida es más cara relativamente. Depende, vete a comprar leche, ya verás tú cómo te cuesta lo mismo o pan, ¿no? Entonces, ojo, ojo, a mí lo que me daría pena es la circunstancia esa del trabajador del campo al que existimos, el que de verdad está doblando el lomo allí y que resulta que luego cuando hay una gran mano de obra así en un municipio, pues al final como no llegan unos niveles de salarios de salarios nos hicimos y las